Este microprograma, el sobrino que ya inició los trámites para adoptar a Morita de Sálvese Quien Pueda, llega hoy martes, no te embarques ni le embarres, martes 12 de noviembre del año 1234, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda. Suscríbanse al canal como seguidor, fan o patrocinador y no se olviden, sigan yapeando y plineando, apoyen miserables, sonre contra pingüinos y a Lanza Pelado, que para luego es tarde. Bueno, resulta que el Congreso nos volvió a ver la cara de babosos a todos, el periodista Diego Casimiro del diario La República parece que es el único que se dio cuenta de lo que hizo este mamarracho de Congreso. Como todos recordamos, la semana pasada este Congreso aprobó un proyecto que prohíbe a fiscales y jueces solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva a personal de la Policía Nacional. Pero adivina qué, metieron de contrabando la disposición que deroga el inciso A del numeral 1 del artículo 262 del Código Procesal Penal. Parece chino, pero es muy simple. ¿Qué dice ese pequeño párrafo que se han volado? Pues dice que el juez, a pedido del fiscal, puede ordenar prisión preventiva sin necesidad de que haya flagrancia, pero que sí exista sospecha de un delito con pena mayor de cuatro años, posibilidad de fuga u obstaculización para conocer la verdad. Todo ese párrafo se lo han volado del Código Procesal Penal por ahora en el proyecto para evitar que se ordene detención preliminar para funcionarios corruptos, por ejemplo. Y como recuerda la República, la última vez que se vio la aplicación de la detención preliminar fue el caso del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y de los implicados en los galácticos del fútbol. Así como otros grandes procesos anticorrupción como los huayquis en la sombra, el caso Chivolín y el de la congresista de Perú Libre acusada de mocha sueldo María Agüero, en el que uno de sus coordinadores fue detenido en Arequipa. Entre los impulsores de esta reforma están Gualdemar Serrón, quien argumenta que las detenciones preliminares pueden fomentar la creación de una fábrica de colaboradores eficaces. Y coincidentemente, su hermanito, el prófugo Vladimir Serrón, dijo en Twitter, defendiendo a la congresista Agüero, que las detenciones preliminares se habían convertido en un método de tortura psicológica que amerita su revisión legislativa. ¿Qué tal? Otro antecedente fue la mesa de trabajo organizada por el congresista Alejandro Muñante, en la que participaron abogados que defendieron la necesidad de una regulación para evitar abusos de esta figura. ¿Y quiénes fueron los abogados ponentes en esa mesa de trabajo? El proyecto ya fue aprobado por el Congreso, que lo deberá enviar el Ejecutivo, donde lo más seguro es que Dina Boluarte y sus ministros harán lo que siempre hacen, agachar la cabeza y no desobedecer en nada a sus jefes del Congreso, miserables, van a caer. Y a pesar de las fotitos que publica el Ministerio del Interior con algunos gremios, el paro nacional de 13, 14 y 15 de noviembre sigue en pie para llevarse a cabo con el objetivo de que las manifestaciones lleguen a la explanada del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, donde se celebrará APEC. Esta protesta, liderada por el Gremio de Transportistas y la Coordinadora Nacional de Lucha, que agrupa a más de 300 organizaciones sociales, busca visibilizar a nivel internacional la situación de inseguridad y crimen organizado que afecta al Perú. En declaraciones a Infobae, dirigentes del gremio expresaron su descontento ante la falta de disposición de diálogo por parte de Dina Boluarte y el Congreso, lo que, según ellos, ha dejado sin alternativas a los organizadores para frenar la medida. Asimismo, criticaron al ministro del Interior, el fanfa Juan José Santibáñez, por reunirse con grupos que, en su opinión, no representan a los manifestantes reales. La estrategia del paro incluye concentraciones en varias zonas de Lima, con el plan de avanzar hacia el distrito de San Borja, lugar donde se llevará a cabo los encuentros de la APEC. En la capital, las protestas se iniciarán en la Plaza San Martín y los manifestantes avanzarán hacia el centro de convenciones. Esta vez, el Congreso no será un objetivo prioritario, ya que muchos legisladores estarán en semana de representación y no se espera su presencia. Las demandas incluyen la derogación de la Ley 3.208, que regula el crimen organizado, y el archivo de un proyecto de ley sobre terrorismo urbano, además de una acción más contundente en temas de seguridad ciudadana. Representantes del gremio de transportistas han advertido que, si no reciben respuesta del Ejecutivo o el Legislativo durante estos tres días de paro, podrían convocar a nuevas protestas. Más de 300 gremios y organizaciones sociales se han adherido a esta convocatoria, incluyendo sindicatos de trabajadores, la CGTP, Federaciones de Construcción Civil y Mineras, transportistas de distintas modalidades y asociaciones estudiantiles de universidades como la Católica, San Marcos, la Agraria y la Uni. Además, se suman gremios de trabajadores de necesidades básicas como botegueros y panaderos. Pero en la otra orilla, además del gobierno, otro que no quiere protestas en Lima durante APEC, porque vamos a dar una mala imagen ante los visitantes. Eso sea, Fuchi es el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, amante de las condecoraciones. Desde Iquitos, reconoció el derecho de los peruanos a manifestarse, pero consideró que este no es el momento adecuado, ya que podría proyectarse una imagen violenta del país ante los visitantes extranjeros. No me digas. Subrayó que no se vería bien que ocurran protestas o enfrentamientos en esos días clave en los que el Perú está bajo la mirada internacional. Bueno, por ahí que podría pasar alguna balacera o un bus lleno de pasajeros, pero son detalles. Arevalo expresó su preocupación por posibles actos violentos durante las manifestaciones, indicando que podrían derivar en situaciones que afecten la percepción del Perú como sede de este evento internacional. Además, recalcó la importancia de mantener una imagen de paz y orden especialmente frente a dignatarios de otros países que, si bien están informados de la situación interna del Perú, podrían interpretar negativamente cualquier acto violento. ¡Qué vergüenza das! Oye, los delincuentes y sus primos hermanos, los políticos, se están levantando en peso al país. Y a este viejo condecorado le importa más dar una falsa imagen de una paz y orden que en realidad no existen en el país. ¿Qué van a pensar los visitantes extranjeros del Perú? ¡Qué horror! ¿De dónde saliste? ¡Ay, eres una vergüenza! ¡Defencio! ¡Vive el Perú! ¡Muchas gracias! Y a propósito de la PEC, ayer Keiko Fujimori, la cabecilla de Fuerza Popular, publicó un mensaje en redes sociales en el que elogió a su padre, el dictador Alberto Fujimori, por haber logrado el ingreso del Perú a la PEC en 1998. ¡Qué lindo tu papi, Keiko! Pero hay un pequeño detalle, amiga. Tu api, el dictador Alberto Fujimori, condenado por corrupto y asesino, utilizó una cumbre a PEC para huir del país tras el escándalo de los Vladivideos, que fue el hecho que terminó por tumbar al régimen fujimontesinista. Solo para recordar, el 14 de septiembre del año 2000, todos vimos a la mano derecha de Fujimori Vladimiro Montesinos sobornando al congresista Alex Curi en las oficinas del CIN. Luego, el asesor fugó y dos meses después, el 13 de noviembre del 2000, el dictador viajó a Brunei para la cumbre a PEC y aprovechó la ocasión para darse un saltito al Japón y le gustó tanto que postuló como ciudadano japonés al congreso de ese país. Pero antes de eso, presentó su renuncia a la presidencia del Perú el 19 de noviembre mediante un fax dirigido a Valentín Paniagua, presidente del congreso en ese momento. O sea, huyó, fugó, escapó, se las picó, convirtiéndose en un prófugo de la justicia. El resto es historia y no la debemos olvidar. Cada vez que escuchamos el término APEC, inmediatamente lo asociamos con la vergonzosa fuga de Alberto Fujimori. El Arpaul Tejeda, exgerente de Obra Insa, confesó haber entregado un millón de soles en efectivo al expresidente Martín Vizcarra en dos partes, 400.000 en enero y 600.000 en abril de 2014, cuando Vizcarra ocupaba el cargo de gobernador regional de Moquegua. Según Tejeda, estos pagos ilícitos estaban vinculados con la obra de irrigación Lomas de Hilo y fueron parte de un acuerdo que establecía un soborno del 2% del valor total del proyecto a cambio de información privilegiada que asegurara la adjudicación de la obra. ¡Apunte, emprendedor! Así se negocia. Durante la audiencia judicial, Tejeda explicó cómo se realizaban los pagos. El dinero era retirado del banco por un conserje de la empresa, Tobías Puertas, que inclusivos, y luego guardado en una caja fuerte hasta el momento de la entrega. Tejeda relató que usaba sobres grandes tipo A3 para colocar el dinero y detalló que las entregas se hicieron en billetes de Santa Rosita, o sea, de 200 soles, para evitar grandes volúmenes de efectivo. Afirmó que entregó el dinero personalmente a Vizcarra, quien recogió los sobres en las oficinas de obra INSA. Allá yo tenía el dinero, una esferoteía del banco, lo tenía guardado en una caja fuerte que tenía, lo sacaba ahí y normalmente se entregaba esto en un sobre, sobre manila, sobre manila, es amarillo, poner el dinero. De esa manera es que se entrega. Y díganos los billetes, ¿la nominación de esos billetes de cuánto eran, señor Artegeda? Normalmente, doctor, pedíamos al banco para que las nominaciones sean altas, para evitar el menor volumen posible de los billetes. Normalmente pedíamos, en ese momento, eran billetes de 200.000 soles cada uno. 200.000 soles cada uno. Según el exgerente, el acuerdo incluía otros beneficios para Vizcarra. Por ejemplo, en diciembre de 2013, Vizcarra le pidió a Tejeda alquilar una avioneta para transportar a personas no identificadas. Esta solicitud, con un costo de alrededor de 40.000 soles, se cubrió a cuenta del pago ilícito del 2%. Tejeda organizó el alquiler de la avioneta y comunicó directamente a Vizcarra sobre la gestión. La operación no fue aislada, sino que contó con la participación de la empresa Astaldi, representada por Giacomo Orsati, socio de Obra Insa en el proyecto. Tejeda indicó que fue él quien negoció el acuerdo ilícito con Vizcarra y luego informó a Orsati, quien aceptó el trato. A partir de ese momento, decidieron mantener las comunicaciones exclusivamente entre Vizcarra, Tejeda y Orsati. Considerando la delicadeza del asunto, se acordó que los pagos se realizarían a través de Obra Insa y que en caso de ganar el contrato, los costos adicionales generados por el acuerdo ilícito se cubrirían incrementando el valor del contrato. El testimonio de Tejeda también mencionó que, además de él, Manuel Tejeda, otro alto ejecutivo de Obra Insa, estaba al tanto del acuerdo con Vizcarra, mientras que por parte de Astaldi, solo Orsati conocía los detalles. Tejeda señaló que ambos socios acordaron que los pagos se realizarían únicamente a través de Obra Insa, lo que permitió a la empresa ocultar el destino de los fondos adicionales. En tanto, el abogado de Vizcarra, Erwin Sikcha, aseguró en RPP que el exgerente de Obra Insa mintió. Miente y seguirá mintiendo y que éste nunca le entregó una coima al expresidente y que no dijo nada nuevo porque es la misma versión que dio cuando postuló para ser colaborador eficaz. Sobre el uso de la avioneta, el abogado dijo que su defendido nunca pidió alquilar la nave para viajar con sus amigotes, que Vizcarra nunca viajó y que en ella se trasladaron representantes de una comisión oficial del gobierno de Bolivia que no eran sus amigos. Sikcha también aseguró que no existe ningún registro de ingreso de Vizcarra a la sede de Obra Insa ni por cámaras de seguridad ni geolocalización. Pero aquí hay un dato interesante. Según informó la periodista Graciela Villa, sí, salud, del diario El Comercio, gracias al levantamiento del secreto de las comunicaciones, la fiscalía determinó que Martín Vizcarra llamó 15 veces al gerente de Obra Insa antes de presuntamente recibir la coima de un millón de soles. Lo que también es verdad es que hasta ahora la fiscalía no ha podido probar a dónde fue a parar la coima que habría recibido Vizcarra. No hay hasta el momento cuentas, depósitos o transferencias relacionadas con el expresidente y ese detalle es importante para terminar de demostrar el delito. Pero la pregunta que todo el Perú se hace es ¿qué pasará con Morita? Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando que es lo único que nos mantiene con vida.